Que eres una estrella a punto de brillar Bueno, voy a ver a Fernando No, 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 espérate Quiero que me platiques algo sobre tus viajes Es que a ti no te va a interesar el tipo de viajes que yo hago Ay, claro que sí Yo he viajado mucho Ay, sí, ¿a dónde has ido? Bueno, conozco Europa a la perfección Sí, Europa es muy bonito, pero ahora yo tengo otras curiosidades Ah, bueno, pero también he ido a Pekín Es un país tan exótico, tan lleno de contrastes, me encanta Sí, solo que ahora se llama Beijing y no es un país Sino la capital de China Es igual que Zacatecas, que no es un país y no es una ciudad Ay, claro, claro, yo lo sé Lo que quise decir es que, bueno Sí, sí, no te preocupes Ya te entendí ¡Ay, Dios mío! ¿Pero quién es ese bong bong? ¿Yo? ¿Hay otro? Ay, no me digas que eres el famoso amigo de Guarachín y Guarachón Eduardo Mendoza Ay, Luigi, enchanté Déjalo, Luigi Déjalo que Eduardo no es de tu club Ay, bueno, eso nunca se sabe, Luis Eso dicen todos, pero nada más les hace falta un empujoncito, fíjate Pues ese empujoncito me toca a mí porque yo lo vi primero Pero si tú me dijiste que estaba horrendo, horrible, ¿no? Ven, con permiso Bueno, es que ya lo vi mejor y está de muy buen ver ¿Sabes qué? A mí se me hace más bien que en lo que te fijaste fue en su cartera Como que ya percibiste un aroma a billetes, fíjate Ay, claro que no Bueno, el tipo tiene dinero, pero no me fijé en él por eso, ¿no? ¿Ah, no? ¿Y puedo saber por qué, entonces? Eh, pues porque... Ay, porque sabe que Pekín... Digo, Beijing es la capital de China ¿A que no sabías? Ay, no te digo, mi reina Tú eres la bella y la bestia, pero en una sola persona Pues como quieras, pero de todos modos olvídate de Eduardo Porque no es de tu colonia Además, tú tienes novio Ay, bueno, pues la verdad tengo que confesarte Que sí me gustaría que mi colonia fuera de él Ay, bueno, además Rul y yo andamos como que del chongo Y la verdad, pues sí necesito así como que levantarme el ánimo Pues búscate otro porque yo ya aparté a Eduardo ¿Ah, sí? Pues te propongo algo, mi reina A ver quién de las dos se lo queda A ver quién demuestra ser más mujer Pues creo que te faltan dos motivos y te sobra uno Pequeño, pero te sobra Escúchame ¿Qué no ves que puede descubrir que andas enamorando a Leti Solo porque ella tiene embargada la empresa? No, hombre, ¿cómo se va a enterar, por favor? Ahora entiendo todo ¿Andas con Leti para que no te embarguen conceptos? Te lo dije, Fernando Tu infelicidad te está llevando a cometer muchos errores A la larga te van a hacer perder la empresa por la que tanto has luchado Y lo peor de todo es que te estás perdiendo a ti mismo Eduardo, no vayas a malinterpretar las cosas, realmente ¿Cómo malinterpretar algo que está tan claro? Así que yo tenía razón Estás metido en un gran lío No, no, no Mira, déjame explicarte cómo fue el asunto Es muy fácil, fíjate Amigo, recuerda muy bien que te conozco muy bien de ida y vuelta Sé muy bien tu manera de pensar, tu lógica, tus objetivos de vida Y sé también tu manera de funcionar Sobre todo si tienes como consejero a nuestro queridísimo amigo Mar A ver, ¿qué quisiste decir con eso? Lo que dije No, 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 no Te van a lastimar, te van a lastimar, ven, ven Mira, Nalo, vamos a parar esto, ¿no? Porque realmente lo... A ver, a ver, te lo dije El tipo es un peligro Va a ir a contárselo a todo el mundo ¿Y sabes qué? Se va a acabar tu presidencia, se va a acabar conceptos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya, ya! Lo llevo a mi casa, platicamos del tema Lo convenzo de que no regrese a conceptos Y que no le diga nada a nadie ¿Está bien? ¿Ya? ¿Feliz? ¡Eduardo! ¡Eduardo! Eso de que salvas con Leti por lo del embargo me parece una canallada ¡Sí, que no sé! ¡Ya no sé que es una canallada! Pero no conoces tú bien ni a fondo los detalles que me llevaron a esto Esos detalles a mí me parecen justificantes Y no me interesan Fernando, libérate, es una limpia en tu vida Saca todo eso que no te sirve Lo que no te deja ser feliz, por Dios ¿Cómo qué? A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué debo de sacar? ¿Qué? Mira, siempre es primero empezar por sacar, tocar los sentimientos Debes aclarar tu relación con Marcia No, no, Olvid Lalo, no puedo terminar con Marcia, es imposible ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo jamás me atrevería a sugerir eso Fuiste tú el que lo dijiste Claro que no, tú fuiste el que dijiste que terminara Está bien, a lo mejor me proyecté, ok, de acuerdo Pero mi boda está enredada con la situación de la empresa, ¿me entiendes? Y supongo que Marcia no está enterada de lo del embargo Y menos que andas con Leti por el mismo motivo, ¿verdad? Fernando, la verdad es la única manera de liberar el alma No te preocupes, ahora que yo vuelva a ver a Marcia Te preparo el camino para que le decuentes eso, lo del embargo Ya después, este... No, 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 déjalo, 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 déjalo Bueno, es la puerta Pues por eso, que pase, 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 adelante Ah, sí, pues hay que abrir la puerta, ¿verdad? Si no abres, no Ese tabaco de vainilla no es vacilador, ¿verdad? No, 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 no Es tabaco de vainilla, nada más Oye Pipa de la paz De verdad ya no piensas intervenir en el asunto del embargo, ¿verdad? Fernando Mira, jugando con el meso de Mar Me di cuenta que para mí lo que pasa en tu empresa no me importa Lo fundamental es tu tranquilidad Lo que traes aquí adentro Ya te lo dije, pero te lo puedo repetir hasta el cansancio Yo no te veo feliz, hermano Tu posible matrimonio con Marcia me preocupa En la medida de que estando con ella No te puedes enamorar en serio de otra mujer Ay, a ver, a ver ¿De quién? ¿De quién podría enamorarme? A ver Escúchame, te voy a contar una anécdota personal Muy personal, ¿eh? Y esa no es una plática intrascendente, por favor, Lalo Esta no Mira Ella es mi mujer Ah, caray, caray, caray ¿Dónde te la conseguiste? Mira nada más En la India Pero escucha, resulta que en uno de mis tantos viajes a ese país Conocí a Ingala ¿Ingue? Ingala Ah, perdón Cuando la conocí, enseguida me di cuenta de que era una mujer especial Con un corazón enorme Lleno de amor para dar Creativa Culta Pero además sabia Yo la fui queriendo, pero jamás me imaginé que mi amistad con ella Se pudiera convertir en una relación de pareja Sí Pues claro, con esa diferencia de culturas, Lalo, es imposible Mira, pero una noche estábamos solos en su casa Y tómele No Ah Me invitó para enseñarme los fósiles Porque es antropóloga Y después me sedujo con una dulzura increíble Por eso, y ahí tómele No Hice el amor con ella Y entre sus besos y sus caricias Fui descubriendo a la mujer No te imaginas lo que fue eso Se convirtió en un festival de placer, de felicidad, de plenitud Ay, ¿por qué me cuentas todo esto o qué? Porque el amor de verdad lo puedes encontrar en la mujer que menos te imaginas Como dijo un poeta, fuerte cosa es amar por accidente El poeta era Héctor Azar ¿Y por qué no? Haciendo el amor con ella Muchos días de estos, Leticia ¿Descansaste? ¿Descansaste? No, qué más bueno Oye, Alicia Alicia, perdón, pero ¿por qué estás disfrazada así? Quiere parecerse a mí, pero con disfraz Aunque yo creo, yo creo que se vería mejor, pero con el uniforme de usted No, mi hijita, usted es como una veleta Pa' donde sopla el viento, ahí jala, ¿verdad? Cállate, jirafa del desierto En el desierto no hay jirafas, hay camellos Con permiso Alicia, esto que hiciste jugando es sagrado para mucha gente Pero es que yo... Mira, olvídalo, es muy complicado de que lo entiendas Necesitaría mucho tiempo para explicártelo Mira, te aconsejo que guardes todo y regreses a tu atuendo de siempre ¿Eres tan guapa? ¿Te lo parezco? Por supuesto Como siempre te vistes, estás perfecta Qué bueno que me lo dices, porque tú no podías tener tan mal gusto Entonces, voy a retomar mi look Y luego te invito a cenar y vamos a... No, no, no me invites a ningún lado Porque no voy a ir ¿Me entiendes, verdad? Sí, completamente Anoche, después de que nos fuimos, ¿qué tal te la pasaste con Eduardo, eh? Yo no te veo feliz, hermano Tu posible matrimonio con Marcia me preocupa En la medida que estando con ella, no te puedes enamorar de en serio, de otra mujer ¿Qué? Ah, ah, ¿con Eduardo? Ah, no, la pasamos muy bien Me estuvo contando anécdotas de sus viajes, buenísimos, eh Bueno, mi amor Nos llegó una invitación para ir hoy al lanzamiento de una campaña de la NAC No, no, no Nos llegó, me suena a manada Fíjate, me llegó Fernando Mendiola dice Así que yo veré si te invito Aquí está la mía, mi cielo Ah, sí Ya me escucho, leti Mañana nos vamos a cenar Ya no lo pienses más Y deja de soñar Mejor abre la puerta De la felicidad Ya no lo pienses más Decídete a volar Eres la fea más bella Y no te has dado cuenta Que cada día te quiero más